¡Hola pura vida gente! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, ya vamos a almorzar porque ya es mediodía. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen una pequeña cortada que está muy mal ubicada, generalmente es en la mano como esta, y pues está tan mal ubicada que la pasan dejando pegada en todo lado cada tres segundos y pues por sí sola no duele, pero como a cada rato te la golpeas, duele mucho. ¿Saben qué es lo más curioso de esto? Que no era una cortada, era una quemada, pero ya me la he golpeado tantas veces a lo largo de todos estos días que ya se me abrió y siempre me sangra mucho. Ya sí, hablando en serio gente, ya me tiene cansada, de verdad, cada rato me golpeo, no tengo idea de cuándo se vaya a curar porque obviamente pues cada vez que me golpeo se atrasa el proceso de curación, pero bueno, la cosa es que hace días tenía muchas ganas de conocer un lugar, es ya hoy creo que ya vamos a ir para allá, si no llueve ahorita y si no tiene cerrado, entonces esperemos, esperemos, esperemos que esté abierto y que no llueva y para que puedan ir a conocer conmigo. Gracias por ver el video. Gente, acabamos de llegar, bueno en realidad ya hicimos varias tomas, pero se me había olvidado decirles. Estamos en un jardín botánico que se llama Lancaster, es acá en Cartago, hace tiempos que quería venir y pues hasta ahorita pudimos venir y afortunadamente el día está súper súper bonito, que ya en la casa se está anulando un poco y yo dije bueno, pero no, aquí está súper bonito, sí hace un poco de frío, pero está bonito, hace solcito todavía. Como ya pueden ver hay un montón de warias, que es la flor nacional acá del país, aquí estamos como en la zona de las miniaturas, pero ya pues, ay se me sopó el anillo, ya por allá ya van a poder ver pues las más grandes, la verdad es que está hermoso y el punto de venir acá es que tiene como un toque de estilo japonés, de hecho ahí van a poder ver como la forma en la que decoran el lugar y hay una parte que tiene como un par de casas japonesas, entonces pues tenía muchísimas ganas de venir, pues por eso y la verdad es que yo había escuchado solo de la parte japonesa y cuando vengo aquí y me encuentro un montón de warias me enamoré de este lugar, la verdad es que está súper 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 bonito y pues si son de otro país y en su vida habían visto una waria, ya las conocen. Aquí vamos caminando, lo que me encanta es que hay un montón de cascaditas por todo lado entonces pues sí, se ve súper bonito, de hecho aquí de frente tenemos una que se las voy a enseñar Aquí hay otra, esta está un poco más grande que la otra, o sea tiene una caída desde arriba ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 Vamos para acá, que mi familia se vino para acá y este, pues nada voy a pedirle a mi hermana que me tome una foto bonita para que quede de cara para este video Casi se cae en una de todas las cascadas que hay aquí En el bosque de la China La chinita se perdió Acaba de echar un chiste, pero así bien malo, ¿verdad Gert? Aunque era que no había entendido Cuéntalo, cuéntalo otra vez No quiero Contalo, contalo Y ven dos lobitos por el desierto Y pasa uno y dice ¡Cuidado con el cactus! Te tengo que decirles que antes de este día La verdad no tenía la menor idea de que existían Tantos tipos diferentes de cactus ¡Oh! Es que hay un montón Este tiene como una flor muy curiosa ¿Y aquí qué hay? Casi me caigo Hace nada Siento que en una de tantas Por andar grave y grave Me voy a malmatar por algún lado Ok, ¿no? Creo que estos palos no llevan hacia ningún lado ¿Y cuál es el punto? Trepémonos por ahí ¿Cuál es el punto de hacer un camino si no llevan a ningún lado? ¿Será pura decoración? ¿Y nosotros vinimos y nos metimos? ¿O qué pasó? Qué dicha que decidí traerme tenis Me iba a poner unas sandalias Y hubiera sido muy mala idea Aparte de que esto sí está lleno por todo lado De hormigas Ya, ya, ya salimos ¡Lo logramos! ¡Vamos, Jenny! Wait Y ese fue nuestro pequeño Perdidos en el jardín botánico Es que queríamos un poquito de aventura, ¿verdad? Fue por eso que nos metimos por ahí, ¿eh? Sí Sí Pues ya es, my friend Acabamos de terminar el recorrido Bueno, todavía no Nos queda un pedacito Pero ya no hay nada más Y por suerte Porque ya ahora sí Vean el ventolero Ventolero Vean el viento La verdad es que ahora sí está haciendo bastante frío Sentí como que estaban queriendo caer también como unas gotitas por ahí Entonces, pues sí Por dicho que terminamos Para ya ir a ponerme la suétera La abuela El frío que está haciendo No es jugando Tengo las manos congeladas O bueno, tal vez es que yo de por sí No sé Como que no tengo mucha tolerancia al frío Tal vez sea eso Pero sí Tengo un agua dulce Caliente, caliente, caliente Un tamal Me voy a comer eso Y creo que me voy a acostar Acobijarme Y ver una película Van a dar la era del hielo En uno de los canales Así que, pues sí Ya estoy que ya me acuesto Y me cobijo Porque me estoy congelando Bueno, gente Tengo que decirles Que no sé en qué momento Puse la cabeza en la almohada Y me quedé dormida Me comí Tres horas de mi vida Pero Ya ni modo O sea, les iba a grabar algo más Pero pues ya qué O sea, ya cené Y ya pues No va a pasar nada interesante Con mi vida O sea, voy a esperar un poco Que se me va a dar la comida Y me voy a dormir otra vez Esa es la realidad Porque de hecho No me quería despertar Yo como no Comer o dormir ¿Qué hago? Pero Decidí pues Despertarme Pero sí O sea, ya estoy a punto De que caiga otra vez Yo creo que se me ven los ojos Así todos cerrados Entonces Pues sí, gente Eso va a ser todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Espero que la pasen súper súper bien Que estén muy bien Y nos vemos en un próximo video Chao Chau